¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy voy a hacer un vídeo de haciéndome la manicura, ya que me lo han pedido alguna vez que otra. Como podéis ver tengo aquí un cuenco con agua y lo que voy a hacer es echar unas pastillas para hidratar. Son de Deli Plus, de Mercadona. Hace mucho que las tengo, no sé si seguirán vendiéndolas, pero creo que sí. Y son, como su propio nombre dice, pastillas F. Everscente. Manicura. Te dejan las manos muy suaves una vez que las echas, pues meter la mano un par de minutos es suficiente. Y la verdad es que te dejan las tejas muy suaves. Estoy grabando de una manera muy cómoda porque bueno, los que me seguís en mi fanpage sabéis que ya me he comprado un pie de micro. De estos, que son muy altos para no tener que poner el micro en la mesa. Por lo cual, estoy grabando por fin con la mesa libre de micrófono. Que, quiero o no, es incómodo a veces porque no sabes dónde ponerlo o te chocan los objetos. Y, en verdad, también me da pena porque tenía grabado un unboxing cuando me llegó. Pero sin querer borré el audio de la grabadora de ese unboxing. Así que no voy a subirlo porque no tengo audio y no es lo mismo. Sería una tontería subir un unboxing en silencio. Bueno, a ver. Esta es la pastilla en sí, ¿vale? Huelen muy bien. Y yo, en realidad, voy a usar no una entera. Voy a usar solamente como la mitad, ¿vale? O un poquito más de la mitad. Porque bueno, ya... Porque bueno, la tenía ya estrenada. Y voy a gastarla, evidentemente. Es porosa. Y vamos a echarla. La verdad es que no se oye mucho. Es muy suavecita. Además, como también es la mitad, pues... Vamos a meter las manos por lo menos un minutito. Con esto también se reblandean las cutículas. Y ya digo que huele bastante bien. Y ya digo que huele bastante bien. Y pero es muy suavecita. Entonces, ese video seguirá con una segunda parte ya un tanto más relajante. En la que voy a leer unos relatos que me han enviado Y bueno, espero que os guste o que os relaje No, me cansaré de deciros que el canal se está subiendo cada vez más Y que estoy muy contenta Sé que todos decimos lo mismo, pero es que nunca te acabas de creer Que una cosa que se empezó como a ver qué pasa Como por lo menos en mi caso Este creciendo de esa manera Y bueno, pues ya le tienes muchísimo cariño a todo Yo siempre se lo he tenido a todo lo que he hecho en el canal desde el principio Y bueno, pues yo creo que ya Porque bueno, tampoco me voy a llevar aquí todo el día Voy a coger una toalla que tengo aquí Y voy a echar esto Lo vamos a echar a un lado Y esto es un empujador de cutículas Que siempre es mejor removerlas como ahora Teniendo Las manos húmedas Y esto es para quitar la piel muerta Alrededor de la cutícula También hay productos Que te los aplicas en las cutículas Y hace que estas Se reblandezcan Se reblandezcan Hay quienes tienen más Más piel muerta en la cutícula Es que otras personas Yo no tengo mucho, la verdad Y bueno, también retirando hacia atrás Lo que es lo que es la cutícula También ganas un poquito más de uña No mucho más Usar un poquito Tampoco es En mi caso Tener las uñas cortas Al nacimiento Quiero decir Más que nada Los que se muerden las uñas Si Las tienen cortas Además de manera peculiar Lo siento por el ruido Que estéis escuchando de fondo Pero se ve que mi vecina Se ha levantado de la siesta Así que Yo pensaba que Era buena hora para grabar Normalmente no tengo ruido Pero No sé No sé Qué estar haciendo Es el problema De estos vídeos Que Cualquier sonido Por mínimo que sea No te gusta Bueno Después de Retirar las cutículas Lijaríamos Después de retirar las cutículas Pues Habría que limar un poquitín La superficie de la uña Para hacerla porosa Y quitar un poquito la grasa Pero Con una lima muy suave O con un taco Lima ¿Vale? Que es como esponja todo Pero yo no voy a hacerlo ¿Qué hace esto? Pues que se adhiera mejor Todo La pintura Si te vas a hacer uñas De porcelanas O acrílicas Porcelana y acrílicas Lo mismo Porcelana O gel También verás O si te las he hecho Alguna vez que te las liman La superficie Y es por eso Para abrir poro Y que el El producto Agarre bien Pero hay que hacer Un limado O suave Si te lo haces Muy abrasivo Es que no te lo están Haciendo bien Y una vez que Que limas La superficie De la uña Nunca debes tocarla Con los dedos Porque en los dedos Tenemos grasa Y ya estarías Contaminando Bueno Después de esta lección Que tampoco viene Mucho el caso Pero me enrollo Vamos a poner Una base Transparente Y luego Me las pintaré De este azul Metalizado Que tanto me gusta Si veis vídeos En los que las tengo pintadas Veréis que casi siempre Las llevo de este color O rojas Siempre hay alguien Por ahí Que pide que me las pinte De negro Pero es que a mí No me gustan Mis uñas pintadas De negro No sé Es un color Que nunca me ha gustado Mucho en la uña Para pintarlas Completas Quiero decir Será que Como soy muy blanca Pues no me gusta Tanto el contraste Aunque bueno Ese azul También es oscurito Pero me gusta más Siempre que vayáis A pintar Las uñas De color Sobre todo Si son colores Fuertes Oscuros Quiero decir Nunca olvidéis Poneros una base Transparente Porque cuando Os la vayáis a quitar Será mucho más fácil Ya que el color oscuro No estará Directamente pegado A la base A la base De tu uña Sino a este Al transparente Sé que estoy diciendo Cosas muy básicas Y muy tontas Pero Seguro que Siempre hay alguien Que no lo sabe Y no está de más También en verdad He cogido hoy El azul Porque es el que No sé Tarda muy pronto En secarse Y tengo cosas que hacer Tampoco postar Muy pendiente De Eso Que no puedo estar ahí Un rato Esperando que se seque El esmalte Bueno Creo que ya Esta mano Por lo menos Está seca Voy a coger Esta herramienta Que es la típica Que mojas en esmalte Y haces Y haces Como puntitos ¿Vale? Tienes de lado Y este Y haces así Puntitos Y puedes hacer De boquitos Pero Yo en mi caso La voy a coger Porque cuando Ahora me pinte Con el esmalte Si se queda Algún borde Manchado Pues Quito así Al rostro Y Al papel Y Tienes de lado Y Tienes de lado en este caso esta ha salido perfecto ya esta un poco gastadete creo aunque no se note a ver si otro día pues hago uno poniéndome stickers de uñas también están muy chulos y a mi me gustan sé que hay alguna persona que le puede venir bien creo que sería como un tutorial también de todas formas si quedan algún resto en los bordes no pasa nada con los lavados se va cayendo se va cayendo no 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 Vale, pues Esta ya está Vamos a continuar con la otra He llenado un poquito Esta sí me la he llenado Un poco de la cosa Gracias Gracias Ya hemos acabado También para que duren más Pues podríamos pasarle esmalte Transparente por encima Como para sellar La verdad es que las manos se me han quedado muy suaves La verdad es que es una cosa de poder grabar así Con el pie este Pues nada Espero que Os haya gustado esta parte Y ahora pues Os voy a dejar con la Con la siguiente Espero que os relajéis Y nos vemos en El próximo vídeo Chao Gatos contra huelles Mientras el mundo acelera Me muevo en cámara lenta Veo como todos pasan junto a mí A velocidades vertiginosas En busca de un objetivo Muchos Muchos de los que partieron conmigo Ya están al otro costado del campo Y disfrutan de la gloria Soy un gato trabajando Junto a huelles Veo como constantemente me sobrepasan Moviendo sus enormes piedras Tras de sí Con tal magnificencia Que es un espectáculo digno de admirar Sus grandes y fuertes cuerpos tiran de sus arneses Y las piezas colosales de mármol Granito y roca sólida Se abren paso tras sus pisadas Abriendo la tierra suave Su mirada fija en el otro extremo Del campo Y sus grandes piernas clavadas en la tierra En cada paso Avanzan inexorablemente Hacia su meta Ensimismado en mi admiración No me doy cuenta Que también tengo un carnet Rodeando mi cuerpo Ocupando ampliamente mi débil pecho Y atado al extremo Una roca colosal se levanta ante mi Hasta donde mi vista alcanza Levanto la mirada Y solo veo una montaña de porcro granito Tan alta Que hasta donde Su extremo Escapa mi vista Mi mirada aterrada no alcanza a reflejar El espanto Y la desesperanza Al ver que mi deber es trasladar Esa monstruosidad Hasta mi meta Siento mi cuerpo temblar Y mis piernas flaquear Ante la desesperación Busco histéricamente En los ojos de mis compañeros Si tienes algún indicio Que me diga Que esto es un error No lo encuentro Su indiferencia me deja sin aliento Al hacerme comprender la realidad Estoy en el campo junto a ellos Y he de trabajar como tal La resignación La resignación apaga mis sentidos Y fijo mi vista en mi meta Mis pequeñas patas Aferran tanto como pueden A la tierra Y tiro Tiro con todas mis fuerzas Pero a mis espaldas Se alza orgulloso Aquel objeto inamovible Inamovible Que irónicamente fue atado A mi por petición Y esta Decisión No se puede deshacer Mis diminutas garras Divujan pequeñas líneas En la tierra Al resbalar mis patas En un infructuoso intento De mover mi piedra Una desolación terrible Se desenvuelve dentro de mi Al ver que mi carga no se mueve Y al levantar mi mirada Puedo ver Como en los bueyes Su esfuerzo Se dibuja En su pesada musculatura Rostros duros De miradas terribles Coronan sus bufidos de poder Mientras la tierra De debajo los pies Y tras su marcha Jamás quisieron lastimarme No quieren burlarse de mi Pero Su expresión satisfecha Es una daga Que se clava más profundo De lo que mis cartas Pueden encurgar en la tierra Mi cuerpo cae Pesadamente al suelo Cada vez que la tierra Superficial cede Bajo mis garras Resbalo Y una vez más Plaquean mis piernas Me levanto dificultosamente Pues el agotamiento Alcanza partes de mi Que no creí conocer Un llanto amargo Un llanto amargo Brota de mis vacíos ojos Al comprender Mi patético destino Moriré Atado a esta piedra Por mi orgullo Sin haber sido capaz De moverla En absoluto Mi pecho Sacto saquida Violentamente Al derramar A borbotones Un lastimeroso Sollozo Intento seguir adelante Pero solo consigo Desplazar la tierra Bajo mis pies Y poco a poco Cabo un agujero En el suelo Mi tumba Pienso Maldigo los cuatro vientos Y malgasto mis fuerzas Atacando a mis compañeros No tienen culpa Lo sé Ni siquiera Se han inmutado Frente a mi sufrimiento Pero es tan injusto Que ellos sean bollis Y yo un gato Yo tenía ganas De veras que quería Llevar mi piedra Pero Es que no puedo Y lloro una vez más Y mi llanto Es desconsolado Hasta que oigo Unas pisadas Fuertes piernas Detenerse Junto a mi Arzó la vista Y ante mi Surge la imagen De una bestia enorme A contraluz Su cuerpo Descomunal Se impone Frente a mi Pequeña figura Y me hace sentir Aún más pequeño Y insignificante Prescindible Un rostro duro Como el mármol A su espalda Enmarca unos ojos Profundamente negros Profundamente cansados Veo compasión En su mirada Y una voz profunda Y dulce surge Tras esa montaña De musculatura Me acuna Con su voz Como el cálido Legazo de una madre Y me pregunta ¿Por qué al mundo Has de maldecir Y a tus compañeros Has de atacar? ¿Por qué tanto Has de sufrir Y tus lágrimas Como un torrente Has de derramar? Entre sollozos Y con la voz cortada Le contestó ¿Por qué? Porque en mi vida La desgracia Ha caído Y he sido condenado A perecer En el olvido Porque soy un gato Trabajando Entre bueyes Y no puedo ser su igual Y no puedo ser su igual No importa lo que hiciese Envidio a mis compañeros Y por eso los ataco Y al mundo lo maldigo Por haber nacido gato Has de saber Que tu carga Es el peso de tus ambiciones Y eres dueño De cambiarlas Como el año de estaciones No debes apresurarte En cumplir tu objetivo Pues el tiempo A la larga Es un muy buen amigo Y por último Olvida todo Cuanto has maldecido Pues en esta tierra Cada guay Gato Ha nacido Gracias universo El universo No solo es más extraño De lo que imaginamos Sino Más extraño De lo que podemos imaginar J.B.S. Hultein Cuando leí esta frase En un libro explicativo De física Comprendí una vasteda De cosas increíbles El universo Claramente no es estático Y más que estar en movimiento Y expansión Es en realidad dinámico Por lo que cambia A cada instante Cada momento Cada tiempo de plan Que tenemos a nuestro alrededor Un universo diferente Comprendo que en realidad No es que nuestro precario conocimiento Ni nuestro cerrado punto de vista No nos permitan comprender El universo Sino que cada vez Que nuestro intelecto No Que tan rápido No nos permite Comprender un poco más Es el mismo universo El que se encarga de evolucionar Por lo que tan rápido Como crezca nuestra imaginación Es cuán rápido crecerá Conceptualmente El universo No hablo de volumen No digo que va a crezca en tamaño Sino que lo que conocemos Como universo Muta cada vez Que lo comprendemos Un poco más Solo piensen un poco En qué pasará Si el universo Fuese siempre el mismo Y algún día Sorteando los obstáculos De mortalidad Ante el tiempo Y la fragilidad humana Logramos comprender A cabalidad Todo lo que el universo Significa Y después Cuál sería El objetivo de la persona Misma Cuando hayamos Desentrañados Todos los misterios Y tengamos Todas las respuestas Poder Es bastante lógico Pensar Que una persona Que posee el conocimiento Absoluto Tenga ansias De poder Cuando puede Darse cuenta De que todo Cuanto ocurre en su cabeza También pasa En la del resto Por lo que todos En el mundo Seríamos Equipotentes Gloria No tiene sentido alguno Magnificar los logros De un ser Que no Ha hecho nada nuevo Ya que todo Cuanto piense Ya fue pensado Y todo cuanto sabe Ya es sabido Por lo que todo Cuanto hace Pudo haberlo hecho En cualquiera Llevando a cabo El mismo esfuerzo Amor Es que todo cuanto hace Pudo haberlo Amor Es sabido Que el amor Corresponde a una serie De reacciones químicas Y suponiendo Que aquellas No se perdieron En el paso De la eternidad Individual Cabe pensar Que la razón Por la que dos personas Se enamoran Es para el bien De la humanidad Nuestro Hipotálamo Se da cuenta Que las características Globales Del otro individuo Son complementarias A las propias Por lo que el producto De esta relación Sería fructífero Para la humanidad Pero ¿Cómo puede ser eso posible Cuando toda nuestra capacidad Intelectual Y características Propias propinadas Por nuestra filosofía Son iguales A la del resto? ¿No se convertiría el amor En un acto De narcisismo Cuando todos Seamos iguales Un mundo De hombres Sin identidad De rostros vacíos E indiferentes Con la capacidad De hacer todo Pero sin la motivación Para nada de eso? El mundo Se convertiría Finalmente En el planeta De los dioses jubilados Un fin terrible Sí Pero afortunadamente No es el nuestro No Porque El universo Cambia Y nosotros Entendemos Porque nosotros Imaginamos Y el universo Crece Porque somos Tan estúpidos De seguir adelante En una búsqueda Interminable Por una pequeña Cantidad dorada De comprensión Sabiendo en realidad Que cada paso Que damos Mueve la meta Más adelante Somos como burros Corriendo tras la zanahoria Atada a nuestra frente Porque somos Lo suficientemente Estúpidos De buscar respuesta A las preguntas Formuladas Por las respuestas De otras preguntas Formuladas antes Sabiendo que Nuestra respuesta Rendirán Como frutos Solo Más preguntas Por eso Somos los estúpidos Que avanzamos Y crecemos Como personas Porque somos Los estúpidos Que a pesar de saber Que lo que hacemos Es estúpido Seguimos adelante Y si eso Es ser estúpido Sueño con ser el más estúpido En este planeta De profetas Intentando ser dioses Por eso Gracias universo Por mi eterna estupidez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.